¡Bienvenidos a Capa de Ñambada! ¡Cuarta batalla coestelar de la noche! Atentos a las redes sociales, lo que acabamos de anunciar ha sido una puta locura, de verdad, ¿ok? Esta batalla, a continuación, se va a dar por primera vez aquí en Capa. A mi derecha, desde San Martín de Porres, un pilar del rap peruano, ¡tengo a... Sky Sapiens, la chola más rapera del país. ¡Fuerte la bulla! La Sapiens está en la casa y se va a enfrentar nada más y nada menos a... Cy Carrea, la mami chula del underground, desde la victoria, perro. Cabe mencionar que esta batalla ya se hizo la división, se hizo el volado. Empieza Sky Sapiens, ¿ok? Tres rounds, a capela. ¿Todos listos o no estamos listos por esta batalla? ¡Estamos listos o no! Sky, ¿estás lista? Cuando quieras, suéltalo. ¿Qué fue batería? Lo vuelvo a repetir. Por aquí Sky Sapiens, la chola más rapera del país. Para los que no me conocen y tienen el agrado de verme por primera vez, mi nombre es Carmen y ya que quinto mi apellido. Una madre rapera de cuatro niños. Y me hago llamar madre primero, para que entiendas Saika, por qué es inevitable para mí mirarte con cariño. A los 13 años me hice llamar Sky, por el cielo y lo abstracto. Por mi autenticidad y su quebranto. Es por esa razón que no es mi intención soltar barra tras barra, aunque de eso dependa la victoria de este formato. Sé que muchas franelean, perdón, se preparan, esperando impresionar para así hallar barras, pero solo algunos hacemos de la urbe un canto. Sonrisas y llantos, por tantas y tantos. Si un día te preguntas por qué me respetan, es porque lo que digo lo dice mi voz, más fax que barras y no mis encantos. En realidad, en realidad, en realidad a mí más me gusta el rapeo, el canto, el hacer volar la creatividad, pues no peleo, uso mi mente y sin ser santo, mis líricas verídicas empíricamente hacen tiritar el phantom. Y a la firme batería, desde que no cuento los días, los días cuentan tanto, que no llevo tanto tiempo en el tintero para intentar hacerle daño a alguien que ni llega a mi tamaño. Soy madre y con los niños no me ensaño y mucho menos lo haría por un pago tan tacaño. Debo confesarles que a falta de tiempo esto lo escribí en el baño y mientras mis heces se evacuaban por mi intestino, recordé a toda la gente de mierda que año tras año ha pasado por mi camino, desde alpinchistas desorganizados, productores mezquinos y cretinos, hasta gente descarada como esta tarada que aún no ha logrado nada, pero tiene las agallas de querer medirse en una batalla aquí conmigo. Las heces van a su destino. Era necesario el proceso para que el cuerpo se mantenga sano. Por eso hoy vine a limpiarme el culo con tu mensaje libertino y a parchar a este host que antes te maleteaba, pero hoy dice que es tu hermano. Él cumplió su objetivo. Él cumplió su objetivo. Te usó como a un chivo expiatorio para generar especulación de lo obvio, mostrándote mensajes, incitándote al odio, pero tú y tu novio no vieron lo notorio que este es mi predio. Si alguien me reta, me lo tomo en serio y sigue su velorio. Yo pensaba quedarme con el 50% de adelanto después de tanto llanto y canto más me hubiese convenido, pero vine por respeto pues yo no te desvalido. Jamás les diría a ellos que tu máximo logro fue canear a tu ex marido. Round one. Round one. Round one. ¡Fuerte las palmas para Sky! ¡Va, va, va! ¿Estás listo, Saika? Sí, siempre. Listo, cuando quieras. ¡Uh, uh, uh! ¡Ya ha intentado, Saika! ¡Ya ha intentado, Saika! ¡Ya ha intentado, Saika! ¡Ya ha intentado, Saika! ¡Ya ha intentado! ¡Fuera! Me presento, soy la nueva era. Piénsalo muy bien si conmigo quieres pelea. Quien quiera que me pare pecho en la contienda y el que tiene tienda que la atienda y si no que me la venda. Que vengo con un hambre de burgués. No hay mejor que yo, sí, yo no sé quién es. Sin miedo a las alturas no te veo, así que fresh, por aquí estamos en todas con tu dogma, ¿no lo ves? Sé que eres Hulk y que tu escuela es Urikaniji. Yo sé que soy la New como la Nati Peluso que evolucionó tu gran en sí. Creo que estás Kung Fu porque para ti todo es purismo es Telfín. Pero es Telfín pararás con fumones si crees que una es puta por ser una excepción sí. Yo recuerdo que hace un tiempo te escribí para un feed. No me respondiste con un no ni con un sí. ¿Sabes qué mensaje yo saqué de lo que vi? Que tú tienes el ego alto y la humildad la tiene Prince. Y no solo la humildad, también el flow y el talento que hacía que las damas fueran más que un elemento. O solo fue un producto, pongámoslo en contexto, con cuatro temas juntas son pioneras del movimiento. La verdad, no eres mi escuela, ni supe de ti hasta mis 20, pero sé que tienes secuela de hacer competir con raperas emergentes. Yo llevo ocho años con el hip hop, pero no solo en mis canciones, videos, presentaciones. Yo del hip hop voy dejando la semilla por los barrios y salones. No solo hago un bien familiar, esa burbuja es la que sepulta la evolución social. A mí me importa servir para más, servir para amar, aprender de nacer y de mis metas conjuntas lograr. ¿Que te creas mejor que yo? Hay muchos elementos a mi favor. Y no hablo solo del tiempo, sino también de la pasión. Y no hablo solo del cuerpo, sino también del corazón. Que yo no puedo ser hipócrita grabando una canción con alguien que por lo bajo tiene una fea intención. En su cara, su amiga, sus espaldas, su colaboradora. Y si la princesa pregunta, ella ya no es tu causa ahora. ¿Tú sabes de quién hablo, no? Marisípes. ¿Te lo tengo que decir? Que quieres ser la mamá del rap, pero ya no das la hora. Que te respeto, sí, pero no por el rap, sino por tu calidad de persona. Porque es admirable cómo haciendo lo mismo tanto tiempo te resulta rentable. Si comparamos oyentes en Spotify, tus números son deplorables. Pero para ser la mamá del rap, Sky, necesitas más que parecer un inflable. Dime, tú eres Sky por tus áreas de grandeza, por tener una nube de humo con la que aparenta. Que se coma cualquiera, pero nadie te enfrenta. Porque tu rap no da miedo, pero sí tu apariencia. Ahora, vamos a mezclar ficción con realidad. Cuando hablan de letristas, no me quieren nombrar. Creen que no doy la talla por el culo saber mover. Y es que en realidad no me conocen, pero el under me vio nacer. Y es que en realidad no han entendido que el alma musical nace desde que cool hair diferentes géneros comienza a mezclar. Desde que el ser humano evoluciona para hablar, cantando al sol y a la luna para poder tragar. Tú, tirándome las barras hoy, yo te doy el color y la oportunidad. ¿Por qué? Soy un tezcal, un colibrí, hasta un cernícalo, volando y cambiando como un camaleón. Tú me un tezcal, una colidebrí, tu ego ciérnelo, que tú no vuelas, tú caminas, a ti te come un león. Porque en mi reino natural, como la teoría del Big Bang, tu oponente de hoy no respeta a dogmas, que si hay un dios no le pertenece a ninguna secta. Yo sin doctrina agradezco a Dios y las oportunidades nunca me faltan. Pero aclárame algo sobre la religión. Porque según hay un libro mormón que dice que los castigados por Dios eran los salvajes, agresivos y de piel marrón. ¿Y por qué tú no te das cuenta que no encaja tu competi lo que lanzas vestida como varón? Y si te quejas del machismo, ¿por qué no de la discriminación que oculta de enseñanzas a esa disca religión? ¿Ya te viste en un espejo? Parece que contigo hicieron la excepción. En fin, fuera de tus creencias, para mí eres un mujerón. No a cualquier rapera le pido hacer una canción, pero tampoco a cualquier señora le compró su picarón, mami. Hablando de eso, ¿qué pasó con mi porción? Paseando por internet vi un artículo de los raperos más oídos que hay en el Perú. Vi los nombres, puros hombres, entre ellos estabas tú. Cuando me metí a YouTube dije, ¿dónde están los views? No contenta con lo que vi, puse una canción de ti. El algoritmo me botó la de The Young We Marisí. Dije, mierda, y como parte de mi aporte me fui a compartir tus reels. Dije, bueno, es el presente, no creo que sea engaño. Tú no eres fino al Emete, que te prefieran no es extraño. Causa nostalgia en la gente, la tienen en un peldaño. Fuiste raper influyente pero hace 11 años. Pero al final hay algo certero y es que los últimos serán los primeros. Y cuando me toque estar en tu lugar, bienvenidos serán todos aquellos. Que yo no vine a pelear, yo vine a dejar como sello. Que soy saika real y el real no es solo para rimar bello. Tengo mis poemas escondidos como joyas entre la arena. La calle es mi maestra callejera la experiencia. Hago caso a mis latidos, una espiritualidad con ciencia y entre preguntas y respuestas su lección es la coherencia. No existen mundos opuestos, somos un rompecabezas, cuales piezas por torpeza pierden su naturaleza. La envidia es una amenaza, un perro bravo en la terraza. Lo bueno que al prójimo le pasa. Entre sus ojos caramelos esconde el profundo anhelo de lograr lo que no pudo y agredir a quien lo tiene. Pues bajar no le conviene y acepta lo que le toca ya que prefiere un par de dedos que le llenen toda la boca. Round 1. ¡Fuerte la bulla! ¿Estamos listos por el round de Skye, ¿sí o no? ¡Sí! Skye, cuando quieras. Padre, perdóname por actuar como pecadora conociendo esta mi identidad. Debería hablarle de amor, predicarle, mostrarle de tu bondad. Pero no quiero tirarle perlas a los cerdos y regalarles equidad. Lo que tengo me lo he ganado. Los carnavales ya se acabaron y falta pa' Navidad. Debo contarles que me siento muy orgullosa por lo valientes que ahora se muestran mis chicas. Valientes, ¿sí? Aguerridas, empoderadas y al poto los que critican. Pero hay algo que a mí sí me saca pica. Es lo a besadas que se creen algunas sin saber lo que significa. No te hace bandida vivir en una calle que pica y pesar menos de 50 kilos no te hace una germa rica. Aplica la seguridad que supuestamente en ti radica. No tires hate si la gente contigo aún no se identifica. Esa actitud arcaica, pequeña, saica, te perjudica. Es mi virtud prosaica y mi sangre incaica que intensifica. Esta conducta estoica que tú pregonas y no practicas. No vine pa' darte escuelas y pa' mi alumna no calificas. Me criaron mamá gallina. Valiente que determina. Por eso defiendo a mis reinas. Quien me conoce me ve madrina. Me encanta ser heroína. Así me fallan mil celestinas. Me voy sumándole a todas. Y no es mi sello. Es mi doctrina. Y tú lo sabes. De mí no sé qué tanto se va a poder decir. En realidad escucho cosas que aún no puedo concebir. Estoy acostumbrada porque siempre hay un comentario que emitir de una leyenda urbana. Si haces las cosas con amor, un día hablarán de ti. Me olvidé de nuevo con Chesumare. Lo siento, gente. Hagamos una cosa, porque tampoco la idea es que estemos con el celular. Una de las cosas que hemos tenido acá en Capac. Obviamente es la primera vez de cada una. Vamos a posfechar la batalla para la siguiente edición. Hagámosla. Sigamos. O seguimos. Sigamos, sigamos. Esto es algo que pasa en el momento, pero esta podemos seguir. Como la juega. O sea, Saika, mucho respeto para ti y para todos los que están aquí presentes. Realmente sé que las personas esperaban que la preparación conlleve a un buen resultado. Pero es la primera vez que yo me presento en un formato como este en vivo. De verdad me siento muy alegre, muy feliz. Pero quiero disculparme con ustedes por el irrespeto de olvidarme las letras. Como les digo, es la primera vez. Pero voy a dar lo mejor de mí acá. Yo creo que no podría ser una buena idea para fecharla. Hay que seguir. ¡Qué meterle! ¡Qué meterle! Suelta el segundo round. Saika. Vamos, cuando quieras. ¡Ya! Vamos, 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 vamos. Dejaré tu go quebrado con mi rap de principiante porque tengo un flow quemado cuando se trata de arte. Sobre todo de expresarme, en esta vida defenderme. Tú no me vas a decir cómo debería verme. ¿Cómo debería ser? ¿Con quién debería ir? Tienes más tiempo que yo y no sales de San Martín. Tus niveles y jerarquías me los paso por la raja. Estos raperos de etiquetas fueron hechos de una paja. Que lo sepan todas las viejas, con envidia no se encaja. Y deje de querer menosprecer lo que hoy se trabaja. Yo que pensaba que entre tú y yo no había problema. Tanto un tiempo compartiendo y recién sacas esos temas. Esperaba que sacara el tema. Tuvo que tocar batalla para que quieras escuelearme. Tú no quieres ayudarte, tú lo que quieres es humillarme. Pero no te compares. Que aunque tengas mucha trayectoria, te falta bajarle al ego para vivir la victoria. Para mí los de tu clase son scoring, competentes, raperas, poco elocuentes. Oye, ya vive el presente. ¿No lo ves? Que llegas ajustada a fin de mes por vivir la vida loca y no disfrutar tu niñez. Y es que se siente. Que ahora tu complejo es diferente. Ya no te crees, hombre. Tu chucha eres consciente. La juventud que se pasa corriendo. La veje la tenemos gateando. Tú a mí no me tildes de nada. ¿Qué? Te dejo desmoralizada. Ya tranquila, señora frustrada. ¿Qué? Me hice chibola tarada. Pero ya tú quisieras tenerla como yo la tengo debajo de la espalda. Ya no puedo parar de tirar. Ja, señora, es de tercera edad. Me acompaña un fetiche que se que encapriche y no para de hacerla llorar. Y hasta mañana no me importan los rounds en tu cara, los dejo marcados. Anda, ve, pregúntale a tu marido quién es la mamichula del underground. Tus enseñanzas de mentira, tu dieta de mentira, hasta tus tabas de mentira y la verdad es que tú me admiras. Si vamos a medir estigmas, dime por qué no te inclinas y tomas de mi vagina tu dosis de dopamina. Si no me tenían fe, no daban ni un sol por mí. Hoy quítese del camino y déjeme de seguir. Que no me importa tu grupito ni tu grupis raperitos que son nuevos, antiguitos, sé que no los necesito. Espérate, voy a sacar a la prince del saco. Ahí ya sí. Yeah. Oye, por cierto, ¿quién te asesora con tu styling? ¿Me estás preguntando a mí? No, no, es que quieres parecer la tifa, pero pareces Magali con un toque de voz Marley. Por cierto, ¿por qué tus canciones están llenas de autocomplejo? Si lo que ves en los demás solamente es un reflejo. Lo recóndito de tu historia, tus acciones, pensamientos, esas cosas que no aceptas, esos traumas son tan viejos. Tus amigas son más valientes que tú. Que seas en tiradera, pone nombre, apellido y no solo actitud. Y tú, diciendo que se te bajaron tres raperas del enfrentamiento, solo fue una por asilo político y hoy la desmiento. ¿Qué tanto hablas de respeto si tus alardes son fecas? Tú no tienes mi respeto, tú eres una sonsoreca. Una bola de manteca, un villano de historieta, con mayor hazaña fue ganar una batalla al negro de Yango en la plazoleta. Y es que entiendes, Kai, a mí me gusta ser versátil, partir esquemas. A ti te gusta que al rapearse te salga la flema. Verte mala y agresiva, yo prefiero ser más diva. Tú prefieres el tabaco y yo prefiero la sativa. Me gusta andar con poca ropa y lo acepto, soy media loca. Cuando me avientan la madre, me impulso a espartir sus bocas. Soy sirena, tú una foca. Soy pequeña, tú grandota. Y aunque te vistas de negro, la verdad no me provocas. Si me sueltas una fulera, tu informante no es mi breda. Que se vaya para México y se muera en la frontera. Par de ratas fingiendo estar pegados por las redes, cambian de departamento como cambian de placeres. A esos parásitos los voy a fumigar despacito. El mismo error no lo repito como ellos con sus hijitos. Pobres niños, hechos por placer, no por amor. Y esa realidad la supe desde que era una menor. ¿Sabes por qué? Voy a sacar mi cuaderno porque ya tú me ibas a dar clase. Porque la tasa de pobreza en los niños es la peor y la inversión de educación del Estado es ilusión. Porque por cada mil personas tenemos ocho doctores y nuestro piche está creciendo pero por exportaciones. Suben los precios de todo pero bajan las pensiones y la maravilla que tenemos se me va por concesiones. Y ahora dime, ¿tú crees que es el único problema? ¿O recuerdas el narcoestado que controla ese sistema? El Vladi con esas maletas, el Vaticano y su avioneta pagan dos cincuenta mil cocos esas marionetas. Con el tráfico de drogas que permiten ingresar para un congreso una guita que es muy fácil de ganar. Llevan, toman, todo quieren, beben, gastan, comen, llenen. En los planes de la CONFIES ellos nunca se interfieren. Para un poli es un problema. Para un poli es un problema si no ofreces un soborno y bajo tierra están las víctimas de todos sus trastornos. Dina Asesina. Ya que en el barrio, el hijo de mi tía es un sicario, mis vecinos delincuentes y el más bravo es visionario. Controlando un par de puntas que camellan en la esquina que después al poco tiempo terminan en la cana. Todos quieren vida sana, muchos sueñan, pocos ganan y el humano es tan complejo que hasta el que ama te daña. Y ahora dime, ¿no crees que es mejor usar condón que decir a mis hijos mientras viven la presión? Por favor, un mensaje a la nación. Aténganse. Y no estén haciendo que las chicas aborden o estén haciendo huevadas por la calle. La firme. Usen condón. Que como tú ya no hay. Si eres un prototipo superpaila, la fusión de un rapero de antaño y un rockero peruano que en el tono dice que no baila. Y después cuando canto, se baila un perreo dura como tabla. Ya pese Sky, tanto pa' eso, por las huevas hablas. En fin, Sky, no soy quien para juzgarte, pero soy una samurái que te va a partir pantalla y te hará tirar la toalla. Viajaré en tus pesadillas y ahora viviré en todas tus rayas. Round 2. ¡Cuáles de la huella para el saludo! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver. Qué bonito que rapeas, Ayka, la firme. Gracias, mano. La firme. Y espero poder decir alguna barra bonita antes de irme. No quiero hacer freestyle por respeto a ti Sé que hace mucho tiempo yo partía en el free Pero ahora he venido aquí Y no lo hago por ti, lo hago por mí Porque me gusta disfrutar nuevas experiencias Me gusta esto del rap, su ciencia Me gusta la gente que me quiere y me tiene paciencia Me olvidé de mi letra, pero no pierdo mi esencia Yo venía en buena onda No a darte clases, sinceramente Solamente soy yo, fluyendo y mi mente Pero de repente hay tantas chicas inconscientes Como tú, como otras Que no respetan el amor que uno les da Esto es una batalla Es por eso que tenía que rapear Meterle, desenvolverme Sin pensar en cómo vayas a reaccionar Yo no dejé de ser tu amiga Estaré para ti cuando quieras llorar Ahora sí le voy a meter mi tercer para Vamos a ver, a ver qué tal me va Bueno Pintaba el 2004 Escuchando Ceja y Polaco Por si es que te preguntas De dónde saco este flow berraco que parece atraco Por si es que te preguntas Por si es que te preguntas de dónde saco este flow berraco que parece atraco Ay, ¿por qué me olvidé mi letra? Tranquila No entiendo Hermano, yo creo que por respeto voy a bajarme Listo, entonces Sky no continúa la batalla No hay ningún problema Para eso fuertes las palmas para ella Que ha hecho también su mejor esfuerzo Ok No es fácil Sky Venga hermano, ven Yo te respeto un montón Verdad No es fácil estar parado en una tarima Todos los que hemos participado lo sabemos Así que nada Vamos a darle una fuerte energía para ella Hermano Vamos, vamos, vamos Gracias, hermano, gracias En otra edición será Va a haber una siguiente oportunidad ¿Quieres continuar? Va a soltar su último round ¿Va? ¿Sí? Perfecto Listo Quiero agradecer por el apoyo que le están dando a mi contrincante Esto no es fácil, también es mi primera vez Yo nunca había batallado de esta forma Menos por escritas Me dedico a hacer reggae Me dedico a hacer dembow Entonces estoy aquí haciendo batallas Y soltando barras Porque eso fue lo que me inició aquí En el hip hop Bueno Esto es una sátira ¿Ok? Solamente vamos a jugar un poco Ah, ya Al ritmo de la quena en mi ritual Cuando un brujo y sacrificio o animal Coca sobre manta junto a incienso espiritual Jolearemos tu futuro Y te juro te va a bloquear Flaca, vas a terminar Comenzamos, oleamos por donde no lo esperabas Sorprendemos y frustramos a la cima tu llegada Te golpeamos, te sacamos del camino No eres nada Porque sabes lo que soy Lo que te tiene estancada El gran problema de tu vida Es el error en tu jugada La poca estabilidad que le das a tu manada Ya sé que estás enojada Pero sigo la lectura Y tus muecas solo demuestran Que estás insegura En la salud Me sale un gran problema al corazón O tú paras por un paro Te para el colesterol En el amor Me sale que podría ser mejor Si le das al nero espacio Para que se haga más shows Y por favor Puede ser JC Pero Beyoncé está escondida Parecen que Nani Kell O el Tupac Y tu Big Pop Panera no se siente raro Que tu germo sea tu ropa Bueno En fin, no está tan mal Es un sueño matrimonial Que tu esposa sea Como tu causa incondicional Yo no quiero ser más vil Pero sé que quieres kill Y yo traje todo el poder Que me hará subir la hill No quiero ser como tú Te falta ser más coherente ¿Qué me tienes que enseñar? Si yo a ti soy diferente Por atrás y por el frente No quiero igualarte en nada Porque mi aspiración Nunca fue ser una rapera fracasada Un egoísta malhumorado Una señora desnalgada Compitiendo con sus amigas Para sentirse más apreciada Mi rap no es como el tuyo Y nunca quiso serlo Mi flow no tiene puya Tiene conocimiento Yo soy arte del puro Y puro sentimiento Mis guayas marcarán La diferencia en el cimiento Para que chicas raperas Hagan lo que quieran Y no tengan que sentirse vulnerables Ni con pena Que no tengan que vestirse Como hombre Ni ser perras Por ser diferentes Y rapear con tacos Y carteras Una rapera como tú No tiene nada de especial Porque tipos como tú Hay en todo el underground Te pareces a Suknai Te pareces a Big Pum Te iría a cabartola Pero te falta el tuntún También te falta la voz Tienes un gallo precoz Habitando dentro de tus coros Suenas a Prince Pero con tos Como no estar de igual igual O sentirme superior Si la juventud de ahora Es la que trae la evolución Porque tu falta de técnica Se llevará a tu rítmica Nada cura tus nódulos Y tú no paras de fumar Así que skid por tu sky Tres strike para ti Un home run para mí Y tu final queda aquí No hay stop Eres lil Tú no vales ni mil Yo soy como la miel Que te pega en el drill Oye ya deja el hey No paras ni con wit No te paras ni un dick Hasta tienes un tit No tiene ni un guante Y menos un EP Le faltaron las bases del RAP Tu futuro es obtuso Tu presente precario Y posiblemente tus hijos Son los que te saquen del barrio Tu freestyling concluso Tus oyentes ilusos Tu amistad de las falsas Y tu vida en un concurso Carmen Graciela Escucharte ha sido muy tela Yo no compro tus barras Y tampoco tus emblemas Tus títulos de azángaro Respaldan tu novela Y engañas a la gente Pero a mí tú me la pelas Así que Graciela Por ser tan predecible Ordinaria y narcisista Con un ego tangible Tú no rompes la pista Tú rompes la balanza Porque tú no me ganas en flow Tú lo que me ganas en panza Y estoy tranquila No me asustas Que sé que lo que te infla el pecho No es grandeza Es angustia Y que la agresividad en tus canciones Es solo para llamar la atención ¿Saben por qué? Porque le frustra estar en su posición Y no me importa si tu mirada me barre Que nadie está seguro del soberbio Y por eso el soberbio no está seguro con nadie Pero al final Tu papel de reina sin corona te encaja Ya que la soberbia es un don Que se le otorga a las almas bajas Y es que el ego no es grandeza Es hinchazón Y lo que está hinchado parece grande Pero es por infección Así que Da gracias que no me limpio el culo Con tu papel de maestra Voy a tener compasión ¿Ok? Solo porque tu vida ya apesta Y es que tenemos aquí Un grave problema La muchacha dice ser la mamá De toda la escena Y a veces cae Hace más de una década Que no pegas un tema Y seguro que cuando sales en familia Tus padres son los que te pagan la cena Y como sé que ninguno de ellos dos Se encuentra aquí Porque de ti no son orgullosos Hoy vino mi madre Para darte un consejo grandioso Espérate, espérate, espérate ¡Bien fuerte! ¡Bien, bien, bien! Yo vine a apoyar a mi hija Y quería darte un abrazo Pero mejor te doy un consejo Búscate otro trabajo ¡Bien, bien! ¡Hey, nena! ¿Qué te pasó? ¿No te gustaba el arrebato? ¿O nunca pensaste chocar con la suela de tu zapato? Esto es nuevo para mí Porque animales nunca maltrato Pero ya que tienes complejo de conejo Hoy te servimos en mi plata Quiero aclarar algo Yo no quiero problemas fuera de esta jornada Cero rencores Respeto a las damas Claudia también es mi amiga Y así por lo siguiente te hagas un drama En la guerra y en la batalla Siempre se sacan las garras ¡Ay, me olvidaba! ¿Qué dices ser la reina del underground? Bye, 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 Sky El underground subterráneo Tú te llamas Sky Y Sky significa cielo No es careta Si tú me ganas en algo Es que yo tengo dos Y tú tienes tres tetas Y disculpa por hablar de tu silueta No estés amarga Que no es mi culpa Que tengas la espalda larga ¿Qué? ¿Te duele? Es que pareces un hombre Y lo único que tienes por mujer Es tu maldito nombre Eres la versión obesa y femenina De Mozart la para Vieja lerda Eres la versión obesa y femenina De Mozart la para Vieja lerda Hey, problem ¿Eres ofílico? ¿Por qué te gustan las cerdas? ¿Por qué te gustan las cerdas? Y ya tranquila Que aquí llegó tu veterinaria Para ponerte eutanasia A.k.a. tu sicaria Yeah, final ¡Ganches! ¡SICA! Fuera de bromas, fuera de cosas Fuera de las cosas para ellas Vamos a ver Esto ha sido Cupback Listo Cortamos ¡Gracias!